Santo Padre Dios mío. Hola, hola, sean todos bienvenidos nuestros lindos suscriptores que están ahí. Saluditos. Saludos. ¿Qué pasó, Fernando? Estaba distraído. Te miro así como que estás aquí y no estás. No, ¿cómo? ¿Será porque andan de luto? ¿Será porque andan de luto? Porque no ha comido. Es que andamos de luto. Hay luto en el alma. Se nos le dio en la cana. Cállese la cabeza. Ni modo que de mujer. Sí, pues claro. Usted sabe que a veces las tortillas son mejor con sal que con cal. Uno siempre agarra cosas de hombre y los hombres tienen que agarrar cosas de mujeres o no? ¿Verdad que sí? Pero ni cosas de hombre le da y cómo le va a dar. ¿Y le gustan las cosas de hombre? Ah, sí va. Sí, las cosas de hombre. Bueno, entonces, sin más peros ni nada, ¿verdad? Vamos al grano, ¿verdad? Al revés. ¿Del maíz? ¿O qué piensa usted? No. Primero un rato de, oye, de echarla. ¿Ustedes la querían echar ahorita o le echamos ahorita? ¿No? Así es. Acuérdate que tienes compiudad y podemos echar los ritos después de... Ay, no. Ahora, el video de los pies hermosos, ¿verdad? Por ley. Sean hermosos o no sean hermosos, ahí van los pies. Vaya. Y ahora ya nos andamos sentando. Ya andamos sentando. Bueno, si usted... ¿Y usted en mí ya tiene... Bueno, y usted a sentarse ha venido. Bueno. Bueno. Este, no den mal ejemplo. Sí, por eso. Y la moana, yo ni me acordaba, la moana. Digo, guarde. Yo, digo, si nada es una chico, esta mamá leño quiere. ¡Levántese! ¡Garrote! ¡Levántese! ¡Chul! Te digo, ¿por qué me paro? ¿Por qué me paro? Vaya, por ahí están unos papelitos, gente. Por ahí vemos un comal costible. Ah, sí, por acá tenemos un comal, miren. ¡A echar todos los días! ¡Vamos! Así nos meten puertas y las hechas. Vamos a ver quién no ha venido maquillado. Más vale. Esa cosa. ¿Cómo lo anda retenece de esta? Esa cosa, Fede, ¿y eso conoces? Yo que a ella le preguntaba. Soporta, pan, so... Ahí se salió bien. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Es cierto, Matilde, no, no quiero de más, pero... Ayer te dijo que no andaban maquillado. No. ¿Hacía? ¿Mira? ¡Ah! ¡Mira qué chico! ¡Ay, qué cosa más fea! ¡Pero! ¡Ven una cosa en realidad ahí y verás! Yo no lo sé. Pero entonces... ¡No vas a quebrar! ¡Ah! ¡Mira qué cosa más fea ahí! ¡Se acoja! Bueno, entonces... Ya me voy a enojar y ya no voy a grabar. ¿Ya no? Sí, demasiado. ¡Mondongo nos quiere! ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡Eso tiene copyright, mamá! ¡No! Sí, eso no se dice. Bueno, vamos a los papelitos. Por ahí están atrás, mamá Sonia. Bueno, ¿qué dicen? Agarran... Vamos a jugar por pareja, gente. Habemos poquitos, ustedes saben, ¿verdad? Pero ahí estamos. Tratamos de estar al 100, aunque con nuestra salud tal vez no los demos. Vale. ¿Quién le toca? Con la Vilma. ¿Quién? Vilma. ¿Y? Diany. ¡Ah, vaya! ¡Qué vicio de sus labios! ¡Qué cucha! ¡Qué día que voy a tocar con Fernando! ¡Ah, pobre Fernando! Vaya, la otra pareja. La otra pareja. ¡Qué rico! Ajá. ¡Daisy! ¡Réve! ¡Ah, Réve! ¡Meno mal que le dije! ¡Buena, Iper! ¡Me va a arruñar, los reves! ¡Anda, Tremendos! ¡Uñez! Ajá. ¡Fernanda! 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 ¡No, me tampoco! ¡Oiga! ¡Pura Áviles! ¿Y quién? ¡Anda! ¡Este amor va a ser más fuerte! ¡Este amor va a ser más fuerte! ¡Este amor va a ser más fuerte! ¡Ave una alejía de las patas, Fernanda! ¡Aquí, a Fernanda! ¡Ah! ¡Y usted me estaba criticando! ¡Vaya! ¡Que quedaron ellas dos! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya! ¡Ajá! ¡Ellas dos! ¡No, ve pues! ¡No le voy a manchar aquí! ¡Ajá! ¡Es la cara! ¡Es la cara! ¡Vaya! 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 ¿Cuándo te explica? Porque es algo menchibólogico. Piedras, paperas y tijeras. ¡Ajá! Son tres muecas que usted va a hacer. Eso sí pongan atención todas. Por ejemplo, si ella pone piedra y yo pongo papel, o sea, la envuelvo, gana. ¡Gana! Si yo pongo papel y él pone tijeras, o sea, me corta, me gana. ¡Ah! Si usted pone piedra y la otra tijera, usted lo machuca. Yo la machuco. ¡Ah! ¿Así del té? ¿Vaya? ¿Vaya! Machucarla. ¡Vaya! 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 Entonces se sientan... Se sientan ahí, uno a un lado y el otro al otro, así. Sentada. Yo decía así, que les queda el comal como entre medio y las canillas, pero ustedes deciden. Sentada en el suelo, sentada, con los pies así, como que van a jugar algo así. Así, así. No, es con el dedo gordo. La que pierda, se llenan el dedo de tile y se lo echó en alguna parte de la cara. Pero a la cara le va a pegar más la tienda a la pobrecita y ponte a cantir. ¿Por qué? De la pata, chuta. No. Vale, vamos. Este, la mano atrás. Y contamos, las demás cuentan un, dos, tres, ¿verdad? O ustedes mismas. ¿Qué dicen? Vaya. Cuento. Uno, dos, tres. Ya, piedra, papel o tijera. Los dos tijeras, perdían. Piedra, papel o tijera. Ya. Ay, Dios. Piedra, papel o tijera, un, dos, tres, ya. Vaya. Son. Vaya. Son. Dos el dedito, mamá. Tres veces cada uno. Tranquila, no se excite. Vaya, vamos. Tranquila, pues. Tranquila. Es que se excitó. Esa taza lo sacó. Vamos. Hasta el pellejo le llevó a la pobrecita. Otra vez. Vaya. Vaya, sigue. Otra vez. Piedra, papel o tijera, ya. La machuca. Vaya, Vilma. Vaya, Vilma. Desquítese. Ahí, en todas las caras, se vale. Vaya, con amor. Amado. Vamos. Así que le va a decir a mamá a la Vilma. Del pierno. Acérquese. Acérquese. Ya. Vaya. Vamos. Piedra, papel o tijera, ya. Bien. Vamos, Vilma. Nuevamente. ¿Le echó? Ah, sí, le echó. Vale. Vamos. ¿Cuántas veces va? Tres veces. ¿Cuántas van? Ya van tres. ¿Tres veces cada uno? Ah, no. ¿Tres veces cada uno? ¿Van? ¿Tres? ¿Faltan tres? Vale, vamos. Piedra, papel o tijera, ya. Desquítese. Vamos. Uy, sí. Piedra, papel o tijera, ya. ¿Quién? Piedra, papel o tijera, ya. Piedra, papel o tijera, ya. Vamos, Vilma. Avisa, vamos tres o vamos dos. La Jenny ya lleva tres. La Jenny ya lleva tres y ella creo que lleva dos. Dos. Vale, vamos a la última. Vamos a la última. Ya la que le toque. Piedra, papel o tijera, ya. Piedra, papel o tijera, ya. Me duele. Me duele. Vamos. ¡Qué buena! ¡Ay, sí! ¡Ay! No, no, no. Ella iba a dibujarme, iba. Por amor, iba. Vaya, ahí está. Vamos. Aquella casi le hizo la cruz. Quedó como gatita. La gatita que le gusta. Vaya. Ahora vamos nosotros. A Rebe y a yo, dijo. Vaya. Vamos. ¿Quién va a agarrar la cámara? Ahora me pregunto. ¡Eh, gordito! Vamos. Vamos. Mira nomás qué chuladas de belleza que van a jugar ahorita. Y te has de preguntar. Hay que agradecerle a los padres por hacernos estas chuladas. ¡Ay, no! Esos piecitos lindos van a ser pintados ahora. Espere, tranquila, pues. Relájese. ¡Eh, eh, eh, Rebeca! Y allí tenía... Mírele, ahora que tenía que ocupar el cepillo no lo ocupó, mamá. Piedra, papel, tijera, un, dos, tres, ya. Tranquila, Miguel, tranquila. Piedra, papel, tijera, un, dos, tres. ¡La machuca! ¡Ay, la machuca! ¿Cómo lo veo yo? Vamos. ¿Y cómo era? De acuerdo. ¿Y quién ganó? Ay, yo. ¿Quién sacó usted? Tijera y yo. Ah, eso es lo que pasa. Es que yo no voy a alcanzar. Yo no alcanzo la vida. Sí. No la voy a marear con el cibito. Es que he cojado, ¿no? Ay, no, pero... Ella debe quitarse de la nariz. Vale, levante la pata. ¡No! Sí es. Ya, Rebeca. Es que no, no me alcanza. ¿Para creer que no va a decir? Me vamos por acá. Es que me faltó la chiquita. Por malía me te he sido la jebe. No, no, nada más chiquita la te quedé. Sí, por chiquita, por malía no creció. No le dio, pues, copión. Es que qué belleza. Él hizo una lágrima allá que no es el... Es que se lleva el odio de nueve. Es de nueve. Ay, qué chulada. De no era. No era. No era. Si quieres, si quieres se puede sentar en el combate, mamacita. Es que, ¿por qué no alcanza? Por pícara. En otras cosas se alcanza y no. Ella está de púntita. Una, dos, tres, ya. Tres, dos. Tiene la papel o tijera. Ay, Miguel. No, jefa. Primer juego, casi solo perdiendo. Ya. Carcañales. ¿Qué? No, porque es el tijera. Ay, qué linda. El hijo, las dos lágrimas de cocodrilo. Para todos los indios. Para todos los lindos que nos miran. Ay, Miguel. No me tires los vasos, pues. Vaya, púntate, púntate. Vaya, púntate. Vaya, púntate, los tijera, ya. No. Deshonra. Desgracia. Háganle el de la frente, el tercer ojo. Es que el de la frente es marcado. Alguna lo tengo que desquizar, alguna, que sea. No, yo, púntate. Es que está re veigosa, como ella está ahorita. De viva, de chapa. Miren qué linda, hermosura. Es como el... El liso el tercer ojo, eh. Como que es Dalmat, se mira a mi tija. Listo, no le raspemos todo, porque hay que dejarle una puerta a ella, Fernanda. Pues sí, porque esa gana se va a ir limpita. La ceja. Ahí tiene chita. Hoy se va a dar demasiado. Hoy se va a dar demasiado. Y usted va a ver que no vaya a perder, mamá. No vaya a perder, porque este... ¿Cuántas faltan? Tres. Vaya, ya. Tres, dos, uno, dale. Piedra, papel, papel, tijera, ya. Pérez, hasta que lleguen piedra, papel, tijera, hasta que llegamos ya, la sacan. Piedra, papel, tijera, ya. ¡Eso! Un momento ha llegado. Mírenme. La venganza es dulce. Un momento ha llegado. Miren, la jefa con sus uñas acrílicas, como le ha... Ahí. Ni para eso tenemos. Tal vez, miren, tal vez hay un suscriptor que le gusten también las patas de la jefa. ¿Piedra, papel, tijera, ya? ¡Ah, yo viernes de ceniza! Piedra, papel, tijera, ya. Piedra, papel, tijera, ya. ¡Sí, Miguel! Cabalito, silaje para abajo. Miercoles de ceniza. No, no le vamos a hacer las cruces a la reina. Sí, no. ¡Ela merece, pero no! ¡No! Después vamos a hacer una reflexión con usted, parece. ¡Ah! ¡Soporta, sé, Carlos! ¿Cuántas faltan? ¡Una! ¡Una! ¡Piedra, papel, tijera, ya! ¡Uy! ¡Oxtila! ¡Sos! ¡Piedra, papel, tijera, ya! ¡Ay! Tienes la oportunidad de hacerle desde abajo, si quieres. Cabalito para que le quede. Ahí en grande le va a quedar la cruz. ¡No, tampoco! Mejor que le haya hecho el bigote y a la cruz. ¡Ay! ¡Gran, joder! ¡Vale! ¡Ay, cuando ya! ¡Vale! ¡Ay, mi pata! ¡Miren, qué lindas, hermano! ¡Yo sé que los suscriptores quisieran ser ahorita la jefa que los pies de la reina le pasaran en la cara! ¡Ay, sí! Y va el gordito con la... ¡Con la vaca! ¡I love you, baby! ¡Démosle! ¡Hoy sí! ¡Vamos, Anita! ¿Quién quisiera tenerla dicha aquí en el gallo? ¡Ay, madre mía! ¡Ana! ¡Hágale! ¡Mire! ¡En toda la cara! ¡Sí! ¡Mire, dale la vaca! ¡Uy! ¡Póngale el dedo bien! ¡Póngame el dedo! ¡Va a llevar unas cejas! ¡Mire! Si quiere, si quiere, me puede poner el dedo donde a usted le guste más. ¡Mire! ¡Él acepta! ¡Pues sí! ¡Aproveche! ¡Y miren! ¡Y tenga ahorita, este, jana! ¡Oiga! ¡Quién en la nariz me la va a poner! ¡Lo bueno es que no le salió corriendo! ¡Corre! ¡Como aquel! ¡Lo bueno! ¡Mire! ¡Usted no va a ver si es tierra o es tío! ¡Tómala! ¡Papá, le envidia! ¡Sí envidia de qué! ¡De una panza! ¡Por eso! ¡Vaya, vamos ya! ¡Chicel! ¡No, Miguel! ¡Grítale, pues! ¡Piedra, papé, lo dijera ya! ¡Otra vez! ¡Piedra, papé, lo dijera ya! ¡Ay, sí ya! ¡Oye, la quiero! ¡Usted dígame! ¡A usted le da la gana! ¡Pues eso! ¡Pues eso! ¡Ay, ay, en el cachete! ¡Pero no! ¡Como yo soy loco! ¡Ya para qué pregúntale! ¡Chóyelo bien, Fernando! ¡Chóyelo bien! ¡Qué está malazo! ¡Usted cierra los ojos! ¡Cierra los ojos! ¡Y cierre la boca! ¡Y la boca! ¡La boca! ¡Muera, muera! ¡No, no! ¡Ciérrenlo! ¡Muera, se cierra! ¡Acérquese! ¡Le hicimos una... ¡Te vamos a maquillar, mamá! ¡Esperate! ¡Maquillado por profesional! ¡Démoslo, por! ¡Sigue! ¡Segundo! ¡Piedra, papel, tijera, ya! ¡Ay, mi Dios! ¡El bigote! ¡Bigote! ¡El desquite! ¡Bigote! 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 ¡No, pero es un dedo, no todos! ¡Ya perdí! ¡Ya perdí! ¡Es que usted la pone en duda! ¡No! ¡Cierra la boca, Fernando! ¡Cierra los ojos! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡No se limpien! ¡No se limpien! ¡No se limpien! ¡No me comí! ¡Tiene usted! ¡Espera! 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 ¡Vamos! ¡Guapo quedó! ¡Para todas las chicas ahí que no estén! ¡Démosle! ¡Vale! ¡Ya! ¡Pierra! ¡Tijela, tijela, ya! ¡Pierra, papel, tijela, ya! ¡Hace que está grabando! ¡Ah! ¡Le vamos a poner una de las chicas! ¡Eso sí va! ¡Y la barba la vamos a hacer aquí! ¡Sí! ¡Elevaría a los bocos negros! ¡Ele! ¡Usted es un boco de la yo! ¡Ah, no! ¡No me pide! ¡Como que el bigotillo! ¡Para comérselo! ¡Ya! ¡Piedra, papel, tijera, ya! ¡Piedra, papel, tijera, ya! ¡Piedra, papel, tijera, ya! ¡Ah! ¡Piedra, tijera, ya! ¡Qué mía! ¡Piedra, mía! ¡Piedra, piedra, ya! ¡Piedra, tijera, ya! ¡Piedra, metra, ya! ¡Lasyas, ya! las dos aquí es lo que le han hecho a la moto a mí ay mamá me parece a mondongo cuatro llevan cada uno cuatro cuatro faltan dos cuatro y cuatro y dos son seis seis y dos ocho y ocho y nueve se paró ya ya la otra la otra de aquí hasta allá púntensela ay qué olorcito no di alata hasta en la nariz no le echo yo el dedo uy qué rico no le echo yo y cuántas llevan la última piedra, papel, tijera, ya la última la última la última la última sin miedo al éxito y ellas comienzan no va a quebrar no va a quebrar fernando en antes le contamos a la pareja en la nariz van contando pues piedra, papel, tijera, ya va ella wendy vamos wendy uy que la nariz no se vale vamos eso en el nombre de dios un medio rancuñito piedra, papel, tijera, ya piedra, papel, tijera, ya otra vez piedra, papel, tijera, ya vamos hermana Sonia eso se va la hermana Sonia y se les quita Simba ahí le dejo la marca del león piedra, papel, tijera, ya ay ay vamos hermana Sonia los dientes píntenme vamos vamos van dos llevan tres vamos piedra, papel, tijera, ya otra vez piedra, papel, tijera, ya ay se va a perder la hermana lleva cuatro eso una le ha puesto ella van cuatro, faltan dos vamos piedra, papel, tijera, ya la envuelvo la envuelvo la envuelvo vamos vamos wendy mira y si me envuelve a mi yo puedo hacer un dulce de caramelo su caramelo de chocolate ya la wendy ya es este tiene copia de raiva si eso poquito va y la ultima piedra, papel, tijera, ya ay bueno no yo la machucaba un pieza que tiene ajá si es cierto espírame de aquí hasta aquí ay no eso ahí estuvo salimos salimos como tigresas sos una leona en celo dispuesta a luchar la de queso venganse para acá y no me he terminado el video gentes falta la recomendación que chula que chula que chula que mire para esos hijos que damos el morso se lo dejaron por un lado mal cortado no es malo que vayan a cortarse el pelo yo barba pero no le termino de nacer por eso vaya allí siempre la recomendación a nuestros suscriptores que se suscriban, dejen sus likes y que si tienen nuevos juegos siempre los pongan ahí en comentarios y no se les olvide compartir y dejarnos su like compartan el link del canal más personas que iba a decir salud y bendiciones para todos ya vieron que la moda como que hoy se ha bañado hoy si se bañó y se peinó también y hoy ha venido bien provocativo a suscriptores como maliciosa como maliciosita entonces muchísimas gracias por llegar al final de nuestro video siempre verdad agradecidos siempre con ustedes no se olviden dejar su like por favor eso los ayuda a nosotros para seguir creciendo así es de que muchísimas gracias bendiciones se me cuidan nos miramos en la próxima saludos saludos y bendiciones saludos y bendiciones